¡Hola guerreras! Bienvenidos a su canal, a Yange, la artesanía rústica. El día de hoy vamos a hacer unos lindos moñitos para adornar coronas, regalos, el árbol, lo que ustedes gusten, de la manera más fácil y sencilla. Y sobre todo, lo mejor, todo reciclado. Así que aquí va el tutorial. Les voy a dar un tip. Yo fui a las tiendas, esas mayoristas, donde venden menestras y les digo, les cuento, les cuento que ahí venden estas bolsas de yute. En estas bolsas de yute vienen las menestras y cuando se terminan de vender, las bolsas las venden individualmente. Ahí les va a costar más económico comprar estas bolsitas de yute, que vamos a hacer un montón de cosas con esto. Yo me he comprado tres bolsas, las cortan por los extremos y queda una franja larga, las sacuden bien y la dejan orearse de un día para otro. La estiran y miren, ya prácticamente tengo una parte de la bolsa de yute porque la otra parte ya la he usado en hacer otras manualidades, que pronto vamos a sacar en video. Ah, también voy a enseñar a hacer sorpresitas para confirmación. Bueno, vamos poco a poco, chicas, vamos poco a poco con yute, todo reciclado, así que vamos con calma. Miren, esta es la bolsita, es la mitad y vamos a cortar tres dedos. A ver, bueno, vamos a necesitar esto, no nos mariemos, vamos a necesitar yute, una bolsa de yute, un pin. Este pin puede ser reciclado, que tengan de años pasados y si necesita todavía un poco de brillo con escarcha, pueden echarlo gomita, escarcha o se compran uno nuevo y lo desarman. Acá está desarmado, completamente desarmado. Esto de aquí lo guardamos, esto de aquí lo guardamos para hacer otro modelo de flor, ya saben. Un pin desarmado, de este pin desarmado les va a salir para adornar dos moños y si les falta, podemos agregarle una piñita, una florcita, una manzanita e incluso vamos a ponerle estas flores de tetrapap que les enseñé en videos pasados para poder adornar un moñito más. Ok, perfecto. Dada la explicación, vamos a necesitar silicona líquida, perdón, silicona caliente, bien, bien caliente, un alicate que sirve para cortar y desarmar el pin. Yo ya lo hice para avanzar con el tiempo y cortamos en tiras lo del yute. Ok, lo dejamos por aquí a un ladito. Miren, esta es una tira, acá hay un lazo, acá hay otra tira más. Vamos a hacer una más. Miren, así, cruzamos y enlazamos. Así, y vamos arreglándolo despacito porque ustedes saben que como es reciclado todo esto se deshilacha, ok. Ok, ahí, y ahí. Vamos a hacer dos modelos de lazo. Ahí. Este es el adorno del, perdón, no, 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 sorry, sorry, me equivoqué. Ok, el yute lleva una impresión sobre la marca de lo que venden. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortarle ese pedazo, lo cortamos y lo reservamos para alguna otra cosa. Ahí recién vamos a hacer el lazo, hacemos la medida y le damos a dar vuelta, vuelta, vuelta. Perdón, perdón. Ahí. Es un lazo, ok. El lazo que a ustedes les salga, el que mejor les parezca, grande, pequeño, mediano. Como son de yute, quedan muy bonitos y cuando están decorados quedan mucho mejor. Miren, van a quedar Las hebritas que hay que cortar, pero córtenlas a lo largo porque esas hebritas largas nos pueden servir para cualquier cosita, ok. Miren, vamos a ponerlas a un ladito. Ahí. Aquí en la punta vamos a cortar como si fuese igual una cinta de seda y cortamos la punta. Aquí. Ya tenemos dos lacitos. Y vamos a pegar. Está desarmado, estas son las hojas y las vamos a pegar aquí. Pues bien, antes de que pasemos a pegar los adornos, quiero decirles que la tira para hacer el lazo debe medir dos metros, perdón, dos dedos y medio de ancho. Bueno, mi medida es esa. Si ustedes quieren hacerla un poquito más ancha, no hay ningún problema, ya depende de ustedes. Ok, chicas. Antes de, para no perder el tema y que todo les salga perfecto, ok. Entonces, aquí vamos a pegar. Vamos a pegar aquí las hojitas. Ahí, lo que desarmé. Ahí. Le vamos a pegar estas de aquí, estas ramitas con dorado, que viene con dorado. Miren, estas. Uno en cada lado. Para poder pegar encima las flores de tetrapap. Ahí. Y acá. Ahí. Ahí, ahí. No sé por qué, pero cada vez que voy a grabar me falla esta pistola. No sé si es el enchufe, pero ha estado bastante caliente y resultó que se quedó en el aire. Así que, nada, miren. Acá están las flores de tetrapap, ya están pintadas de dorado. Y las vamos a pegar aquí. La más grande. En el centro y las dos chiquitas que vayan al costado. Ahí. Ahí. La otra chiquita que vaya por aquí. Y la otra que vaya por acá. Ahí. Ahí. Perfecto. Miren. Y para darle un poquito más de realce, le vamos a pegar estas cositas de aquí. No sé cómo se llama, no recuerdo ahorita el nombre. Pero para que resalte un poquito más. Son de plástico escarchadas. Vamos a ponerla una por aquí. Ahí. Y la otra la vamos a poner al extremo. Ahí. Listo. Y miren, tenemos uno con flores de tetrapap. Y algunos aplicativos que encontré por ahí en unos pins que los tenía guardados y que ya no utilizaba. Y podemos reutilizarlo reciclándolo y haciendo estos lindos moñitos de yute. Y vamos a hacer el otro. Vamos a dejar por acá que seque. Y este de aquí le vamos a agregar, esto de acá. Esto que es doradito. Así. Ahí. El otro aquí. Dándole un espacio. Ahí. Ahí. Dándole un espacio para que... Pueda... Vamos a ver cómo le pegamos. Acá hay dos chiquitos mejor. Dos chiquitos le pegamos, ok. Ahí. O aquí abajo. Así. Mejor acá abajo. Vamos a pegar con una piñita. Ahí abajo. Y vamos a pegarle esta piñita roja. Con esta bolita dorada. O mejor este regalito. Para que se vea diferente. Ahí. Y este regalito que tiene... Perdón. Que tiene su puntita ahí. Ahí. La piñita con el regalito. Vamos a agregarle esta bolita aquí. Para que no se vea tan vacío acá abajo. Y vamos a agregar esta bolita ahí. Ok. Y le vamos a agregar esto de aquí. Solamente uno a cada lado. Yo creo que es suficiente. Porque como tiene bastante rojo. Ustedes que dicen, chicas. No solamente le agregamos uno. Para que ya no se recargue tanto, creo yo. Sí, porque tiene bastante rojito. Y... Ahí. Vamos a dejar por acá. Sorry. Sí. Uno ahí en medio. Nada más. Ok. Ahí. Ya. Ahí está. Y... Quedamos. Acuérdense que estos lazos sirven para adornar el árbol. Algún regalito. Alguna bolsa de regalo. Lo que ustedes gusten. Para lo que ustedes quieran. Así que... Aquí está... Perdón. Perdón. Vamos a ponerlo por aquí un ladito. Y miren. Ahí. Visto ahí. Miren. Tenemos dos... Dos lazitos de yute. De diferente modelo. Y espero que les guste. Ahí. ¿Se me aprecia mejor? Bien. Espero que les guste. Fácil de hacer. Y sobre todo, todo reciclado. No les va a costar mucho dinero. Eso sí. Se los aseguro. Espero que les guste. Gracias por seguirse suscribiendo. La comunidad guerrera sigue creciendo. Y las espero en mis redes sociales. En mi Facebook como Janester Torre. En Instagram como Janarte Rustic. En mi grupo Jangel Art.Rustic. En mi página oficial como Jangel Artesanía Decoración de Interiores. En Pinterest como Jangel Decoraciones. Y en mi blog como Artesanía Rustica. Gracias guerreras. Sigan compartiendo. Ténle like. Y suscríbanse. Un gran abrazo. Chau chau. Chau chau.